¿Qué tal? Los saludamos desde la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz. Les vamos a dar la información de este día. Y bueno, pues, hace unos días llegaron los policías ministeriales al Palacio Municipal de Córdoba. ¿Por qué? Bueno, estuvieron checando los cubículos, las oficinas de los regidores. Porque al menos cuatro regidores pusieron una denuncia, dice que los quisieron extorsionar y recibieron llamadas a sus números, ahí bien de comutador, pero directamente a sus oficinas, que les pedían dinero. Así es que, bueno, pues, ellos pusieron una denuncia, por lo cual, lo que la Fiscalía, aquí en la región, está investigando este hecho. Mandaron a elementos de la policía ministerial para que checaran, pues, si no hay pájaros en el alambre, ¿no? Si no hay, pues, por ahí algo sospechoso o malo entre el comutador y las oficinas de los regidores aquí de la ciudad de Córdoba. Al menos son cuatro de ellos los que se recibieron, pues, llamadas de amenazas y de quererlos extorsionar. Por lo cual, bueno, pues, ya pusieron su denuncia. Se está investigando el caso. Es lo que tenemos. Nos vemos el lunes.